bienvenido al vídeo de las estructuras liberadoras aquí vas a aprender técnicas para desatar el verdadero potencial de todo tu equipo mi nombre es claudia sanislo trabajo como coach para desarrolladores de software en una empresa de aviación cuáles son los requisitos para hacer este curso realmente además de las ganas enormes para mejorar las operaciones de tu equipo la calidad de su trabajo su motivación y creatividad no necesito que traigas ningún conocimiento técnico para tener éxito después de este curso primero vamos a ver qué son y para qué sirven las estructuras liberadoras a partir de ahora las voy a llamar solo estructuras y en las diapositivas vas a poder ver el l van a ser un total de 33 vídeos cada uno con una de las estructuras también te vale la mayoría de esas técnicas para el mundo virtual en formato de estructuras virtuales tú simplemente elige tu primera actividad y a partir de ahí ya podrás seguir tranquilamente con tu equipo los objetivos de este curso son conocer las motivaciones de tu equipo descubrir los problemas los impedimentos y soluciones y crear un sentimiento de responsabilidad colectiva la gran mayoría de estas estructuras son muy fáciles de llevar a cabo únicamente tienes que pensar un poquito el entorno en el que los vas a desarrollar y hacerte con el material necesario que en muchos de ellos no necesitas más que un poquito de espacio hasta aquí este vídeo sobre estructuras liberadoras espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre esta herramienta de trabajo colectivo haz clic en el botón y accede ahora al curso de open webinars como podrás ¡Gracias!